bueno chicos nuevo vídeo en este vídeo voy a hacer un 1v1 con mi editor va a ser un 1v1 en modo competitivo ya acordamos que íbamos a ir a ver así no nos confundimos y la primera ronda va a ser a cuchillo y este vamos a hacer una cuerda entre ustedes y yo no le vayan a decir nada de lo que no se va a enterar si es el que va a editar pero nos vale ver el punto es que si él gana vayan y siganlo pero si no gana no lo sigan ni mierda y aunque no gane tiene tiene que aprender editar esta mierda bien bueno aunque es cabrón editando eso sin dudarlo editando pero todos sabemos que malo me quedé sin balas en la usp y fui a cuchillo vamos no quiero aguaganar arre perro malvado hay que ganar esto para que no lo sigan no quieres volver a salir no quieres volver a salir no lo veía tú no lo veía cuando lo vi ya estaba muerto hijo de fruta uy uy la negro esto va para ti chino mira qué bonita chino te gusta vale cuatro mil casi cinco mil mira el nosco que le voy a echar no me le pasó a esa bala esa bala le pasó pero le mocho los pelos de hizo una línea entre pelo y pelo tú no hay yo pensé que estaba no agarre no agarre escudo yo ando lo libre yo pienso que estoy este jugando jugando de fuse ahí lo vi ahí lo vi ahí lo vi va a estar aquí y que tu editor escucha lo que te voy a decir yo soy el del canal en cuanto yo no gane esta partida no voy a subir ni mierda no voy a subir ni mierda así te lo estoy diciendo de claro arre te imaginas ah yo no sé si gane o gane lo subo ah con muy huevos allá arriba no qué dices cuánto le pegué 39 qué mierda yo tengo que remontar tengo que remontar sí o sí no estoy agarrando escudo porque quiero reventarlo con un arma como tiene la vp el maldito ya está ya está ya está vale a menos no Hijo de perro Ajá, si pensé ya sabía que venías por ahí perro En tu cara En tu cara Y me voy a caer campeando aquí sí o sí Y aparte te voy a hacer un guapo ¡Eh! Editor, ¿me quitas esta parte del video, ok? No, no Que nadie lo vea ¿Qué malo soy, señores? ¿Por qué tengo que ser tan malo? ¿Por qué tengo que ser tan malo, Dios mío? Maldito editor Él debe estar risi, risi ese, ¿eh? El cabrón No me lo creo Este tipo usa, arre Última ronda Yo tengo que remontar sí o sí Sí o sí, men Vamos a ver quién es bueno Mira a este sniper Le puse ese sticker Esta la quería vender Pero dije, no No la voy a vender La tengo desde hace años ya Mira cómo se pone en esa esquina Para no verlo, el remaldito ¿Cómo no le doy? No me lo creo Pero cómo me dio El fail más grande que voy a subir en mi canal El título va a ser Mi editor me gana un 1v1 Mis huecos voy a subir el video Mis huevos O decían que esta mierda tiene A no ver la UCP A ver, ya me salió Sigue viendo malditas skins Sigue viendo malditas skins Que hacen efecto Miren el cuchillo Qué chula El cuchillo ¿Por dónde te fuiste, maldito? Porque tengo el micrófono No puedo escuchar ni mierda Estás atrás, hijo de perra Va a sacar mi kill número 2 En estas armas No me vas a plantar Toma, perro Toma, perro Toma Toma Mira esta bomba Qué chula Ahí me salió Pero la cancelé Sin darme cuenta No me sale la animación Ahí está Ahí está Lo hice Vamos Hell yeah No me vaya a matar este ahora Let's go Pichis ¿Dónde estás, perro? No me lo creo Perro Toma Toma Tu face Pichis Skin, mira Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios, editor ¿Cómo me vas a salir? Te voy a tener que pagarte Para que te compres skins mejores Sí A ver si me sale No compré armas Tú Qué mierda ¿Cómo? 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 Tú Le hace falta una Para que gane Me la va a jugar Todo Sí o sí Sí o sí Sí o sí Toma, perro Ay, sí Jugando 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 con Deagle Jugando con Deagle Bueno, voy a jugar Sí o sí A ver A ver Voy a aparecer Ahí Tú Si me Si me Si me matas Con esa Mierda Yo de verdad Que desinstalo El maldito juego Que desinstalo Hijo de perra Hijo de perra A ti lo que te asusta Son las 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 Este Pues te tiraste aquí Y ya no pasas Ni mierda Mira Mira esta ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas, perro? Esta arma me gusta Voy a empezar A buscarle un skin Buena para esta arma Vamos Let's go Y voy a morir Nomás por esto He, 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 he He, he Donde ibas? Ya estoy calentando, a ver si te vuelvo a dedicar la animación Uy! Uy! Usted lo que te asusta son los humitos, vea? Vamos, ya me arruinaron el video, no se quien era pero me lo arruinó Como no le dio? Si le apunte ahi De perda, quedo bien cero Ultima ronda, se lo voy a jugar al sniper Si gana el pues que gane el Uy! Por cierto la skin que me salió no la habian visto Le compre este sticker Enter Kill, hijo de fruta Uy! 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 Estoy nervioso porque como no escucho los pasos Bueno, activo el micrófono Pero le voy a dar un nosco Allá arriba anda Hijo perro Bueno, y este nosco para cuando amigo? Bueno, el nosco Bueno Bueno Bueno, bueno, bueno 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 Hijo de perra, pero si le salto Hijo de perra Oh! Hijo de perra Hijo de perra Estas vacilando conmigo o que? Estas vacilando conmigo o que? Estoy malo señores Apóyeme, denme un like Una suscripción Para yo Poder mejorar en este juego Porque sin un like yo no puedo vivir Así que Denle un like, suscríbanse Y de todas maneras sigan al editor Porque él es buenísimo Y estoy seguro que me dejó ganar Así que ya saben Chao, chao Cuídense